No es lo mismo con la banda dos temas sacar, no es lo mismo que la banda dos temas de aguardar Yo duro de metilo, a yo te lo metí duro, no es lo mismo El pepino no me va, me vacuno, el pipino es distinto En trato hecho pienso cobrar, no es igual a cuatro techo y no te pienso pagar No es lo mismo, no es lo mismo jugar que veranear, no es lo mismo a Carlos TV le tendrían que avisar Me saco el saco y me pongo el pongo, aquí un cosaco se rompa el hongo No es lo mismo, Blanca Nieves en su lecho y los siete enanitos No es igual, así viene Blanca, lecho siete enanitos Joder, no es lo mismo Vale, Boca perdió el clásico 2-0, un gol, estilo Roland fue el primero Los Eneites, Alaiza y Uriar se han recordado, porque vino la gata y lo sentó en el pelado Vale, Brindisi no quiso esperar al toque, se apuró a renunciar, declaraba Agradezco a todos y a la doce, y pensaba si me quedo después, ¿quién me lo cose? No es lo mismo por delante o por detrás, no es lo mismo Mi prima con el marido quedó abotonada, ni con agua caliente los podía separar A empinarte a empinar de rocha, a empinarte en mi garrocha, no es lo mismo El cepillo me ha arañado, a me cepillo, a tu cuñado es distinto Que no es lo mismo, Susana Romero, a Simpson Homero Va, si March me deja, me tomo una cerveza y te doy lo mismo Vale, la reaconseja se ha postulado, falta que Peto Lanza vaya diputado Córdoba a seguir con la política, te corto, porque si hablamos de fútbol te está yendo para ver Vale, Uruguay un cambio ha elegido, mientras sin cambio quedó Estados Unidos Pucha que el supo sonreír con democracia, sepa que la guerra al mundo no le causa gracia Muy bien, Ale San, me encanta, hablando de todo y del clásico de ayer, gracias Tito de Matisse